Bienvenidos a Devil May Cry 3, es la misión, digo, 3 vez, vez de nuevos caminos. ¿Cómo? Tú solo ves maldad en mí, porque soy un demonio. Intenta abrir tu mente. Todo es cuestión de perspectiva. Como te dije, yo veo las cosas de otra forma. Nos vemos más adelante. Por lo que os iba diciendo, bienvenidos a Devil May Cry 5. Ya de tanto jugar al 3, rehaciendo misiones, ya confundo hasta conceptos. Vale, vale, me voy acordando. ¡Anda! Ah, esto lo cogí. Sí, porque esta misión la... ahí había un alma perturbada de esas. Esta misión la hice, pero no se grabó bien. Así que... se hizo hasta la mitad. Una ancestral. Nephilim, como tú. No sabía que había otros. Los Nephilim eran la tercera raza. Desgraciadamente los persiguieron. Y los mataron. ¿Por qué? Controlaron el poder de ángeles y demonios. Pero a diferencia de ellos, los Nephilim podían cruzar mundos fácilmente. Eran... formidables. Lo que los convertía en una amenaza. Como yo. Como yo. Y como tú. Tenían un gran potencial. Qué desperdicio. ¿Quieres conseguir tu pleno potencial? Quizás... Asiel sea la clave. Vale. Después de Asiel... Fue cuando ya... La misión dejó de funcionar. Hostia. Esto... Esto mola un huevo. Aunque es peligroso. What? ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? Pero... Pero venga. El caso es que me dejan en el sitio. Vale. Gracias. 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 ¡Eronimo! Pero a ver, juego de mierda. ¿Tanto te cuesta funcionar bien? ¿Sabes mi nombre? ¿Sabes mi nombre? Volvemos a los mundos sonídicos de Yuppie. Otra vez el Barbitas. Como deduje la primera vez, o pensé más bien, el Barbita representa a Dante y a su poder de demonio. Y lo que estamos haciendo con lo que hicimos en las últimas misiones es liberarlo. Y así darle su merecido a Bob Barbas. Veamos qué pasa. Y ahora que me fijo... Sí, el pelo se le va volviendo más blanco. Tiene ahí un pegote blanco. Lol. A lo mejor es un fallo de las texturas. No sé. Todo puede ser. ¡Ya! ¡Animo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué malo que soy cogiendo cosas al vuelo! Por lo menos con una hoja entre las manos. ¡No! ¡Dios! 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 ¿Dios? Dante, estás aquí porque no fui capaz de protegerte. No sabes cuánto lo siento. Tu padre se enamoró de mí. Ese amor transgredió los límites ancestrales. Elegimos nuestro camino a pesar de lo que eso suponía. Nunca nos arrepentimos de ello. Pero no te dimos otra opción, querido hijo. Ahora, por fin puedes elegir. Tendrás un gran poder. Un poder que te permitirá forjar tu propio camino. Eso, hijo mío, es la libertad. Sé valiente, hijo. Te quiero. Let's kill some motherfuckers. Super Saiyan mode. Púñetazo. Super puñetazo. Oh. Fuck. Oh. Fuck. ¡Fuck! Easy enough ¡Dime! ¡Ah, sí, la torre! ¡Ya voy! ¡Ja! ¡Me lo imaginaba! ¡Es hora de probar nuestras nuevas habilidades! ¡Ya vienen los caniches! ¡Ya vienen los caniches! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¿Aaah! ¡Aaah! Oh, what the fuck? Será mejor que me cargue la bruja, lo primero ¿Dónde estás, brujita? ¿Algo más? No, por lo que parece La vida al máximo Siempre la vida al máximo Vale, no llego Chupi guay A este sí, ¿no? A ver, ah, está por fuera Pues me imagino que de unos Bueno Ah, coño Si es que es tan puro fácil Ah Mmm Pues odio 1200 Esferas rojas Cruz de suspensión ¿Quién soy yo para negarme? Hostia ¿Quién soy yo para negarme una cruz de suspensión? Dinero 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 ¿Soy yo? Estoy volviendo al mismo lado No sé, lo veremos en el próximo episodio No sé, lo veremos en el próximo episodio No sé, lo siguen es el próximo